Hace unas horas, en sus redes sociales la banda inglesa de Fletchmore dio la mala noticia de la muerte de su tecladista, John Andy Fletcher. Era una gran persona, tenía un gran corazón, siempre te escuchaba en las buenas y en las malas, y a veces te invitaba a una cerveza fría. Descansa en paz Andy Fletcher, muchos crecimos con tu música, en la ola del new wave y del dark wave, son y pop. Descansa en paz.